Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi demás de Slime y Sekai Memories, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar de los nuevos eventos que sinceramente tienen una pinta increíble también os digo, vamos a estar totalmente hipotecados a permafarmear este eventito en el cual hay recompensas increíbles así que si no te quieres perder nada, pepepepepepe, si no te quieres perder nada te aconsejo que te suscribas al canal intentaré subir absolutamente toda la información sobre este jueguito que sinceramente me está encantando así que insisto, suscríbete, es totalmente gratis, si le das un pedazo de like al vídeo también te lo agradeceré un montón y si compartes el vídeo con tus amigos pues ya de locos, de auténticos locos de verdad dejadme en los comentarios si pensáis sumonear por estas dos nuevas unidades para así aprovechar el evento al máximo ¿Por qué? Ahora os lo explicaré lo primero de hecho lo que vamos a hacer va a ser hablar de estas dos nuevas unidades que son nada más que una nueva Sion y un nuevo Diablo, creo que se llama ¿verdad? creo que no me estoy equivocando, Sion y Diablo, correcto Sion aparentemente por lo que he podido ver en el tráiler es un personaje healer no he estado mirando mucho lo que son capaces de hacer y Diablo no sé qué es lo que puede hacer pero la Ultimate está guapísima, es una auténtica maravilla lo más importante de estos dos nuevos personajes es que aparte de ocupar este elemento tan especial que sería el elemento oscuridad o elemento vacío, no sé exactamente cómo lo llaman dentro del juego van a estar busteados dentro del evento ¿Busteados de qué forma? de forma de que si los utilizamos en nuestro equipo vamos a conseguir una barbaridad más de drop así como el nuevo Benimaru que tendréis totalmente gratuito por haber entrado al juego hoy aparte este Benimaru lo vais a poder farmear gracias al evento y también gracias al nuevo login que hemos conseguido así que gente, dadle mucha pero que muchísima caña este evento tiene muy buena pinta pero también tiene pinta de que va a ser bastante sacrificado farmear este evento va a ser bastante costoso pero yo os digo que va a merecer la pena así que sin más, vamos a echarle un ojo lo primero al nuevo Benimaru este Benimaru lo vais a tener totalmente gratis nada más entrar en el juego y es un Benimaru de oscuridad este personaje también va a estar busteado en el evento cosa que se agradece bastante porque luego veremos que la diferencia entre los personajes nuevos entre ellos este y los personajes que ya teníamos dentro del juego del elemento de oscuridad la verdad es que es bastante notoria lo que es el boost es una auténtica burrada la diferencia así que sin más, obviamente os recomiendo subir a este Benimaru lo máximo posible porque lo vais a tener que utilizar en vuestro equipo incluso si no tenéis o si conseguís mejor dicho a las unidades del evento ¿por qué? porque obviamente un equipo se consta de 5 unidades y entre ellas pues estas 3 son las más busteadas ahora os enseñaré cuál es el boosteo y todo lo demás pero bueno, primero, lo más importante vamos a hablar de todos estos eventos entre ellos tendríamos este nuevo bingo del cual creo que acabo de cumplir una misión que es subir a Benimaru al nivel máximo ¿sí, correcto? creo que sí no, he conseguido un ticket que por cierto, estos tickets también importantes los podemos utilizar en el nuevo banner no es del banner actual de tickets no es del banner que estamos utilizando hasta ahora de tickets, sino que son del nuevo banner cosa que se agradece mucho y no solo este ticket que estáis viendo por aquí también los tickets que conseguiremos en el evento son para este nuevo banner cosa que se agradece mucho porque podremos a priori conseguir a las nuevas unidades totalmente gratis si tenemos algo de suerte aparte, cuando completemos este bingo que aparte de darnos más recompensas pues que están bastante bien por aquí nos darían dupes del propio Benimaru que también podremos conseguir en la tienda del evento así que vamos al lío, vamos allá es muy importante es bastante, obviamente, interesante el hecho de completar este eventito de completar este bingo así que no os olvidéis ir mirando qué es todo lo que os ofrecen qué es todo lo que tenéis que hacer e ir completándolo lo antes posible para que vuestro Benimaru sea lo más poderoso de cara al nuevo evento así que ir dándole caña pero aparte de esto lo más interesante junto con el banner obviamente serían los nuevos eventos tenemos dos nuevos eventos en la pestaña de eventos obviamente vamos, no vamos a ser redundantes me acaba de crashear el jueguito así que dadme un segundo vale, estamos de vuelta espero que no vuelva a crashear tenemos aquí los dos nuevos eventos obviamente en la pestañita de eventos primero vamos a hablar de Interview Demon Battler es súper fácil es un evento de dos diálogos y básicamente también una pelea muy sencillita creo que es de 50k de poder con esta batalla con todo este eventito vamos a conseguir 100 cristales para sumonear para lo que nosotros queramos y la verdad es que se agradece un montón porque insisto es súper sencillo súper súper rápido y la verdad es que se agradece bastante porque te da una muy buena recompensa pero por otro lado este es todo lo contrario vamos a tener un evento súper largo súper sacrificado en el cual vamos a tener que farmear un montón lo primero y lo más importante vamos a echarle un ojo a lo que sería el How to Play porque aquí tenemos muchísima información interesante sobre este eventito una de las cositas más importantes es el hecho de que tenemos que completar quest para conseguir ítems del evento entre ellos estos ítems del evento son lo que estáis viendo por aquí el Total Milestone Reward que dependrá de los puntos que vayamos consiguiendo dentro del eventito y aparte el evento de tradeo el evento en el cual vamos a tener que ir a una tienda con los puntos que nosotros hayamos conseguido y utilizarlos para comprar ciertas cosas entre ellas nuevas edificaciones para nuestro pueblo y también dupes y recursos útiles para lo que sería nuestra cuenta lo primero y lo más importante lo que estáis viendo por aquí que no puedo tapear no lo estáis viendo pero bueno en el Total Milestone hay cosas muy interesantes obviamente estáis viendo cristales de sumoneo dupes del nuevo Benimaru esa medalla del medio entre Benimaru y los tickets que es súper interesante y esos tickets que como os había mencionado anteriormente los podemos utilizar en el nuevo banner para intentar conseguir a las nuevas unidades totalmente gratis de verdad que están bastante interesantes este es el Benimaru que estáis viendo por aquí aquí podéis ver absolutamente todo de lo que es capaz este personaje a priori vamos a ser capaces de subirlo a 6 estrellas gracias a este evento si lo farmeamos lo suficiente y también tendríamos por aquí los equipamientos del mismo cosa que nos va a venir increíblemente bien para este Benimaru como estáis viendo por aquí tenemos por aquí los dupes y también tendremos estos Octogran Emblems los cuales acabaremos pudiendo utilizar para comprar a esa Milim Dragón no estoy muy al tanto del lore de la serie ya lo sabéis perdón la cual tendremos que comprar por 100 de estas monedas ahora iremos a la tienda ahora veremos cuántas de estas monedas podemos conseguir en el evento y también haremos un pequeño cálculo de a priori cuando conseguiremos esa Milim si es que no nos dan más que podría ocurrir perfectamente este evento va a durar un total de un mes así que tenemos muchísimo tiempo para farmear pero cuanto antes os lo quitéis de encima pues mejor que mejor como estaréis viendo por aquí vamos a conseguir también nuevas edificaciones que van a aumentar nuestra cantidad de ciudadanos que vamos a poder tener en la ciudad cosa que obviamente también nos viene increíblemente bien para seguir consiguiendo logros para seguir pidiendo ayuda a nuestros aliados y que para que nos sigan pidiendo ayuda a nosotros para poder conseguir esos puntos de amistad que tan bien nos vienen aparte de eso falta por aparecer esta Predator Battle que lo estáis viendo por aquí la cual abrirán en un momento más adelantado del evento así que también bastante interesante esta Predator Battle la veremos un poquito más adelante pero llegamos a lo más interesante del evento o a lo que más tenemos que prestarle atención lo primero como estamos viendo por aquí hay personajes con Special Effects es decir que vamos a tener un drop extra de lo que estamos viendo por aquí como estáis viendo los primeros dos personajes obviamente son los dos nuevos del banner entre ellos Diablo y Sion no hay mucho más que mencionar estos personajes nos van a dar un 30% extra de drop en el evento de drop o de puntos que es lo que vamos a necesitar para ir subiendo en la Mind Zone en la cantidad de puntos a los cuales tenemos que llegar para conseguir las recompensas y por otro lado el Benimaru que estáis viendo por aquí nos va a dar un 20% por eso os mencionaba que es muy interesante subirlo porque lo tenemos que meter en nuestro equipo sí o sí incluso si conseguimos a las dos nuevas unidades aparte por cada Awakening que le hagamos a estos personajes entre ellos al Benimaru también también tendríamos un drop extra con lo cual conforme vayáis consiguiendo los dupes del Benimaru es importante ir haciéndole los Awakens para ir consiguiendo más drop aún es muy importante que utilicéis a estos personajes porque como estáis viendo por aquí cualquier otro personaje de oscuridad que tengamos dentro del juego nos va a dar un boost pero la diferencia del boost es abismal un 5% en el caso de los personajes 5 estrellas que ya estuviesen dentro del juego y un 3% en el caso de los personajes 4 estrellas que ya estuviesen dentro del juego es una auténtica diferencia abismal aparte por aquí tendríamos el evento del Login y ya estaría no hay mucho más que mencionar por otro lado por aquí tenemos la cantidad de recursos y de recompensas que vamos a conseguir gracias a este evento y dependerá de los puntos que vayamos consiguiendo que insisto se verán boosteados dependiendo de los personajes que estemos utilizando ahí en la primera recompensa estamos viendo las primeras 5 Octogram Emblems que como veréis por aquí vamos a poder utilizar ¿puedo ir a la tienda? sí, correcto vamos a poder utilizar para canjear y comprar a Milim Milim Dragón que como estáis viendo por aquí en la tienda de Octogram Bazar vamos a poder comprar por 100 monedas he contado y Rasen también me lo había mencionado la cantidad de Octogram Emblems que nos dan en este eventito y nos dan un total de 30 esto quiere decir que si los eventos son mensuales y vamos a este ritmo cuando llevemos 4 de estos eventos podremos conseguir a Milim esto quiere decir que va a tener que pasar 4 meses para conseguir esa Milim no tiene por qué es probable que nos den más de estas monedas en algún otro evento o incluso en la propia Predator Battle de este evento que aún no se ha abierto podamos también conseguir algún tipo de recompensa extra en forma de Octogram Coins así que es probable que los podamos conseguir así que esta Milim es probable que esté más cerca de lo que creemos si no pues bueno tardará un poquito pero tampoco pasa absolutamente nada y también como estáis viendo por aquí estas moneditas que conseguiremos en el evento nos servirán para comprar ciertas cosas entre ellas 5 dupes de Benimaru estas cositas para hacer lo que vienen a ser las edificaciones como os había mencionado y más recursos útiles para nuestra cuenta así que muy interesante muy importante que obviamente farmemos este evento que aparte como os había mencionado también nos dan dupes perdón dupes tickets para este para este nuevo banner insisto no son para los tickets habituales del juego sino que son para este nuevo banner lo estáis viendo por aquí aquí podéis ver todas las recompensas las Milestone estas la verdad es que son bastante bastante largas pero yo creo que por lo menos tenéis que llegar hasta cuando consigáis las 30 monedas de Octogra Memblem yo creo que es lo más importante no significa que lo demás no sea importante hay recompensas muy jugosas hay de todo pero obviamente las monedas las tenéis que conseguir sí o sí también hay un montón de cristales hay un montón de tickets cosa que obviamente merecen bastante la pena pero mínimo ya os digo yo que tendríais que llegar hasta que consigáis las Octogra Memblem que ahora mismo no os voy a mentir no sé dónde están las últimas creo que la última estaba un poquito más arriba pero ya os digo que es lo más importante porque a priori parece ser que va a ser el elemento más limitado del juego estas 119.000 puntos es a lo que tenemos que llegar sí o sí vale gente así que dadle caña utilizad a los mejores personajes que tengáis busteados obviamente meted a vuestros personajes del elemento vacío es bastante interesante para intentar conseguir tal y vamos a tirar el single gratuito diario y vamos a tirar también este ticket gratuito que hemos conseguido ya con el bingo de Benimaru así que vamos a tirarlo lo interesante sería esperarme y tirarlo en tickets de 10 en tandas de 10 ya sabéis que tenemos una prueba bueno nos dan un 4 estrellas garantizado que ya es algo pero bueno me da bastante igual vamos a ver si tenemos suerte que ya sabéis que no estoy teniendo nada de suerte en este juego me está tratando de verdad fatal de una auténtica desgracia de verdad me está haciendo mucho daño este jueguito vamos a ver si tenemos suerte no lo creo y obviamente no iba a ser así así que esquipeamos tiramos también el single gratuito y como os mencionaba pues dadle caña a este eventito obviamente nuevo nueva forma de banner lo que tiremos aquí pues tendremos una posibilidad de comprar a los personajes si no nos salen así que a darle caña por algún motivo Diablo cuesta menos que Sion no entiendo muy bien la razón pero bueno tampoco le voy a dar muchas vueltas y ya estaría no hay mucho más que mencionar ahora me arrepiento un poco de haber sumoneado en los banners bueno en el banner de inicio pero bueno tampoco pasa nada tampoco pasa nada sumonearemos aquí todo lo que podamos obviamente a partir de ahora todas nuestras tiradas van para acá a ver si tenemos suerte y sacamos a Diablo que sinceramente me parece súper épico el personaje no sé si habréis visto bueno las ultis estaban saliendo mientras tanto pero la verdad es que me parecen súper súper chulas estas nuevas unidades por lo pronto me despido por aquí espero que os haya gustado el vídeo muy seguramente os trae también un vídeo en el cual pues os muestra un equipo a priori free to play para este eventito no creo que sea algo realmente increíble o no creo que os vaya a descubrir la rueda pero oye os puede venir bien de cara a este nuevo eventito con lo cual nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así dadle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido diario de slime y se que hay memories y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!